que mantengan la presión en nuestra creo que luna no sé si opten por una tempera asasin también al estilo de juego temprano clinks entonces oye clinks creo que cambiaron de roles incluso de plano también de support vas a acercar y presión la parte de arriba también cuidó la primera sangre lanzó también es el perfecto perra verdad consigue la primera sangre y es que se exigió que también está muy débil pero quiere seguir todavía con agresión quiere seguir la persecución ranaway cuidado más en el pangolier tiene en un momento ahí está el destaque perfecto es tú consiguen una baja más y al equipo de infiniti reventando la parte de arriba en problemas cuidados tercera carga de shadow poison verdad tiene que escapar la cuarta puede ser y creo que si está en la bolsa no hay escapatoria y se explota finalmente rana way también la contra ofensiva la torre de vico me ayuda perfecto cae uno a uno el intercambio en polvo cuidado en la parte de arriba el polvo lo van a recibir el señor se exigió que se desplazó también son pocas en tercera carga y ahí está explota la carga de santo poisson está campeón consigue la baja se va que el cuta con ranaway burnen problemas también la calaverita tiene que escaparse el clink está cerca de la torre y es que está ahí viendo no hay respeto alguno sí o sí quieren la baja persecución perfecta también se va a comprar el año pero va a ser bastante tarde una baja más para el equipo de los chicos de ego boys y cuidado que es exigió que compromete el buyback será que se lleva la baja dispar cuidado y rompió defensivo healing salve también ranaway no te lo puedo creer el timing del equipo de go boys se viene con pines prendidas también se exigió que tiene la bolsa cutipo no hay mucho que hacer ahí está dais back del señor y qué bonito lo que hace el equipo de go boys otra vez exigió de problemas nuevamente ese tao tratando de conseguir el kill pero sexy yo se esconde de buena manera pipi tratando de ir en contra del night off receive conseguir el kill tao tratando de regenerarse algo a ver si es que le traían un manguito pero no era suficiente a run into the runaway arrasando con la vida de bion sin embargo pipi continúa la persecución y creo que no lo va a conseguir no quiere la salve si no hay tiene uno pero pipi está ahora dando vueltas por ese lado sin embargo se pone a riesgo y ese resonant pools creo que no tenía mucho sentido en la zona central de boys medusa sigue formando de manera tranquila y con el network empieza a alejarse julio en la zona de medio la versión continua también perfecta combina con explota tao y es que es una cadena una cadena de estos bastante buena también va a ser el siguiente shadow dimos de problemas dismar cuidado laguna blento la que la trago en el también de los míos se me escapa la perece pero no pipi aparece también para poner en la sentencia final es de partida tan o lento pero seguro avanzando en el parmeo cuidado ahí en la parte de abajo también atraparon smash otra vez el problema si el profesor también ha sido deslanzado del shashbacher cuidado con la carga también el shadow point se consigue el equipo de ego boys consigue el consigue la baja del profesor la cantidad de pool de chip si te quieres enfrentar una medusa lo cual me agrada mucho pero es un ítem caro cuidado hablando de eso se van a ir en contra de la medusa le van a caer de zornhamer encima nuevamente esa es un vitorhamer perdón en contra de ella para tratar de quitar todo el banal y ahora sí ha acabado con la vida el hard carry y comienza la otra acción ahí está todavía continuó también agarra finalmente sencillo y también va a caer esta mano pero qué pasó se derrita se convirtió exactamente también lanzó el guarden en ese doble equipo para todo lo está logrando el equipo de gobo esto tiene mucha mano lamentablemente se va a lanzar cuidado va a ser el esproso también ralentizado bastante de parte de los chicos de gobo y se está con todo pipi también va a ser para descontar alumina y sí disrupción defensiva pero donde está la controversia de parte está perfecto lanzó también ahí resonan pulse en la protección en este cargo de la tercera de ese hermoso disimple también cuidado ahí está la remanente otra vez está o tiene que escaparse pero pipi cómo está aguantando como un verdadero campeón la persecución de runaway no tiene mucha banda o lamentablemente pipi creo que sí se va a escapar tiene que utilizar el tp pero aparece dismar finalmente también sois bacal 13 x 2 el intercambio 3 x 3 porque se compra dismar bajo puede ser el acondicionante se regrupen la parte de medio del equipo de gobo y también se van a lanzar cuidado ahí la catástrofe empieza a temblar el terreno perfecto la entrada de tao también está seleccionado la línea va a ser el objetivo para una de las tú que no impactan así es por aquí por ahí lo frena en seco también o el born y borrach perfecto ordenen yo no va que es van prona cada uno por un intercambio la presión continuó acutivo que se compra aquí en la línea que se quiere que se le da parte de medio con verla se escapa con la beca beta está totalmente difícil no hay detección tampoco es más llega la batalla el profesor cuidado tiene ahí el rabais para poner está disponible el último y también verna va a ser el objetivo que es exilio y se va a escapar de estar rápido y un glimmer que también lanzado no hay detección que está siendo el equipo de ego boy no te lo creo y es que está solo contra el mundo la medusa creo que va a caer también junta con verla no hay mucho que hacer rabas lanzado empiezan a sentiarlo cadena de stu también mentor hammer venga para acá no hay mucho que hacer tampoco tiene más de los espines va a caer y ahí está va a caer ahí del señor tano y llegó su perceo se compra ahí alguien más y es que ya es tarde se compra el dominic también no va a llegar no va a llegar aparentemente tao se escapa también tiene todavía el X venganza sobre verna cuidado con la baja también va a conseguir no te lo creo qué bonita combinación pero se atrapó en el remarecho llega finalmente la purificación vipi con el double kill perfecto y ahí está triple kill está tratando de buscar un kill está tratando de presegarse y está la catapulta julio quieren aprovecharlo no 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 esa contrapulta le pertenece el equipo de ego boys porque a la zona inferior le acaba de cancelar el tp muy buena por parte del runaway y acá tie hunter está sentenciado a muerte pero el profe smash oh no te creo termina sacrificando su vida cuadra de ego boys y acá se pueden comprometer mucho cuidado saltan en contra de verna y donde se arrastró el equipo en la pelea más abajo ahí está justamente la bkb forzada tp defensivo rolling thunder quieren encontrar alguien más y sexy joy puede pagar los puntos rotos glimmer que quiere escapar en el espal también no es suficiente sexy joy extrayendo la atención de tao mientras tanto por otro lado runaway enfrentándose a pipi y smash puede terminar cayendo el profe y no consiguen el kill se salva por poquito smash y no es el único creo que pipi también se va a salvar y acá llega verna quiere sumarse la acción julio ahí está finger dead va a caer lamentablemente son spirit sigue la presión en la parte central cuidado con pipi muy osado double kill para pipi mega kill también aparece verna cuidado con cara lo atrapa finalmente y ahora sí la medusa extensión es complicaciones sola contra el mundo tiene que llegar a eso de demon pero ya no tiene mucha banda burning barranche y quién va a ser super seo quién va a ser super seo de tano cuidado con la medusa cae triple kill pipi es el berseo antobal para este buen espíritu y en la parte de top acaban de encontrarles a mi espíritu en problemas julio pero creo que van a ir por otro objetivo a mí no hay cae en su triángulo de farming está con el scout y lo van a encontrar niega pamplona bueno esto un perfecto de alguna vez también robert en barras perfecto no te lo creas escapa al último segundo logres de espíritu que bonito y atrapó también profesor wow wow pero ojo creo que quiere tomar venganza y lo acaban de encontrar ver nada cuidado nuevamente el burning army ojo son 4 5 6 contra 1 disrupción para sacar las copias ya emparejando las cosas de respite para revelar al original no tiene van a sacar completamente solo tano tano lamentablemente la rompieron la espalda y acá tau que tiene que escapar wow increíble la situación para el equipo de espíritu y controlando de buena manera a verna nuevamente con el rai cleitano no no en este caso el sol es demasiado fuerte y ego boys se está quedando sin alternativas julius en la barraquias todavía no está expuesto el slow la banda style por el lado derecho world away distraído completamente y las copias de parte de tano que empiezan a activar mucho julius aprende la acción los tentáculos empiezan a salir de la parte del piso cuidado ahí verla con la beca venta bien está todo el tano está petrificando justamente clink verla verla se va a partir finalmente junto con este invisible justamente cae ahí está se compra el año también doble que es para pipi se compra el hombre también la presión quiere continuar en la parte de arriba no tiene rabas tampoco lo retiene cuidado ahí va a ser el nominal chica de problemas cuidado aizano eulsen también están atrapando bastante bien como responde el equipo de go boys mientras está por la parte de la tercera pipi entra otra vez está silenciando remanente perfecto va a caer oh dao en su perfecto pipi triple kill y ahora sí no hay quien testar de manos a hacer ahí en la muerte ahí está consigue que en paz descanse pipi le roban finalmente también la racha cuidado ahí están buscando un poco más y creo que así va a ser sexy yogui lo frente seco también buena respuesta el tremendo reflejo de este jugador se va a lanzar otra vez bien dado cuidado donde está la bkb de parte de ese de ese char pero no hay que lo valga mi hermano probablemente que va a la intentada pero que pasó se entregó a la boca del lobo no te lo creo se escapa finalmente dado también que este problema lina cuidado ahí empieza a atropellar a todo el mundo mientras el profesor entra con todo también donde no tiene rabas lamentablemente y van a tapar el que más y el lina también no la cuenta no la cuenta cuidado también de ahí está tano las tres tonjes la persecución sobre aquí sobre pipi se es capaz de similar alcanzado para el pro solo al parecer si viene verna cuidado está todavía con la persecución los chicos de infinity y ego boys también se reposiciona high ground está tomado por el señor pipi ahí está el boy de espíritu va a encontrar jugada contando un poco más arriba más arriba más arriba más arriba está silenciado hay runaway que cae finalmente manos de pipi también perfecto cuidado ahí el equipo de ego boys está perdiendo una baja más y es que están solos contra el mundo tampoco se replica por la parte recha y un equipo de infinito el equipo del infinito fíjate esta carga de simple y también las el gas cara no tiene mucha mano no puede como no tiene como curar justamente está con todo está ahora bien rabas contra ofensivo los tentáculos que empiezan a salir de parte del piso también considerando bastante tanto empieza a pegar como si no hubiera un mañana cuidado con el sombra spirit no se puede comprar tampoco viene lina tampoco está muerta es más también está el cementerio se puede como todavía díaz un poco más arriba también dificultado por ahí perfecto cuatro bajas y puede ser una quinta contra el mundo y está solo contra el mundo no puede ser mucho tampoco la medusa se va a derrotir como aguanta con el mana pero ahí está no tiene mucha mano viene está no empieza a pegar verdad también pico la cosecha y yo que ahí está tan entregas y no más de mucho que hacer que para descanse y ahí está la tigua el cultivo y el cuatro más pero creo que van a ir de todos modos por partes destrozando la tierra 3 en la zona de medio y ahora se acaba de pagar cuidado de problemas a no saltar ruanita del ron away se posiciona muy bien ahí donde salta con el esto que y tiene que escapar el equipo de infinito pero ojo julio se acaba de quedar sin iniciación sin defensa el equipo de gobo y si vamos a ver cómo responde el equipo de infinito y viene con todo ahí está cuidado que puede ser la pelea también está solo contra el mundo nuevamente está silenciando todo el mundo que bonito con el equipo de gobo y tiene bastante daño ya con este nivel 5 de dragón hasta alrededor de 800 de daño cuidado por ahí rolling thunder puede ser la última batalla atención con el que es el cuidado se van por el saldo por este hombre está silenciado no hay mucho que ser de un defensivo que va con perder también se derrite el estón de parte del ira también considerando mucho alta medusa se refleja que ha contado a oeste es de agonazo perfecto pero mientras un poco le gusta también a empresa el son que es parte está no tiene que escaparse el equipo de infiniti lo que vale lo bueno no tienes ahorita mismo rabais 36 segundos para que lo puedas utilizar cuidado y el ser serían en contra también problemas disrupción para evitar el problemas el equipo de infiniti puede ser mira como de estar solo como plomero el ruedero empezado por donde le menos el amargo se siguió y ahora no hay que le haga frente a esta menú se empieza con el rey expresado un de men que le encontró el pib y destrozando la casa y a que todo no lo consigue le quitaron el equipo de imorcio de julio y la segunda tanda firme y dice sí ay 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 cuidado con tanos reventando la casa triple para verla se compra uno se compra otro se compra otro también son tres compras del equipo de gobo cuidado la persecución continúa se va por la parte de arriba de verdad y todavía invisible también estaba parece también lo va a agarrar finalmente lo que estaba conocido también se consigue pib y también seleccionado perfecto el este corte también rabas de parte después del profesor consigue morir gusta que por parte de verdad se compra también doble rabas se viene una tercera hace dos de tres está por el profesor tercer rabas no te lo creo que estamos viendo el campamento se llena de tentáculos cutipo se queda sola la medusa no se puede comprar estrés está y va también del equipo de gobo y está no contra el mundo en tratar de ayudarlo pero no hay mucho que hacer tampoco hay también ha sido lanzado prepara mentor hambre que bonito que es el profesor 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 dios mío qué bonito lo que hace es más también cuidado con pib y no tengo que ir perfecto y tiene al venta mente con aso está no tiene que escapar de defender la base cuidado que se derrite el ancestro se derrite el ancestro la casa la casa ahí ahí está cuidado ahí el centro se empieza a derretir en el que se nota no perfecta la defensa al menos bonito con terrabas como tú bien dijiste si con terrabas no terminan ya cuando lo terminarán entre el profesor también mentor hambre está no hay mucho que hacer tipo se acabó se acabó se acabó se acabó la partida y está para lanzar dismar la serie y y y